Música La van a meter dentro del área o no, no, deciden seguir tocando en esta Con Facundo Rodríguez, está Benedetti abierto Deciden seguir jugando ahí con Facundo Rodríguez en esta Y no tiene que perder la Brauna ahí porque se viene una catombe La tiene el Rayo Fernández filtrado para Colasso La tocaron Colasso y está para el empate en esta Se frenaron, está el empate y está ¡Gooooool! ¡Gooooool! Segundo palo Atención, viene el centro No llega Colasso ¡Gooooool! Rodríguez ¡Gooooool! Cargar el balón en el ataque ya buscando, está Colasso La abrieron bí para Facundo Rodríguez Aquí bien abierto está el Vasco Benedetti ¿Qué va a hacer Rodríguez? Va a ser Rodríguez con el remate con derecha ¡Ahhh! Remate que se lo quedó Y empieza a notarse lo que quiere Roda Que corte mitad del cante y que se hagan disparado por afuera Rodríguez Sordazo para Benedetti Es buena, tiene que cerrar Martínez 49 minutos, último minuto de partido La filtraba quiere Facundo Rodríguez Mete con todo bien Facundo Rodríguez Ganando, lo aplaude la gente La tiene Facundo Rodríguez jugando con Rezo Pérez La banda por eso vuelve a jugar hacia el medio para Guzmán Pereira Le ha ido así, manda la pelota en gran pase para Montero Desesperado Rodríguez Llega primero el cruce Precisamente el jugador Mote Qué bien que salió Mote La pelota le queda ahora sí, la regaló a Facundo Rodríguez Quedó mal parado, defensores Se viene con todo Rodríguez Rodríguez se anima a rebote Y se la encontró Monchor El lateral que tiene Temperley Gallegos A Leone, desenfunda Le va a pegar la meta a Leone Tolosa, Tolosa, Tolosa Y el primero, Tolosa Justo el cierre de Rodríguez para mandar al córner Lo tuvo Tolosa Tardó un tiempo en definir Aprovechó Rodríguez Ya realizó un cambio El entrenador visitante Andrés Iliana Astina Astina Quiso pasar entre dos Pero la cobertura de Pérez Le permitió quitar a Brown de Madrid Buena La de Facundo Rodríguez Punteando para Obregón Se viene Obregón Rodríguez Otra vez para Obregón Se viene el 7 El centro Renzo Pérez Ahora sí Excelente Cómo la abrió para la trepada de Facundo Rodríguez Ya le pasa a Gastón Menedet Tiene el ataque Facundo Rodríguez Mete el centro al área Lo buscaban al Pampu Y está remate El rebote Que le dice El saque de manos Lencina Pampu Quería rebotarla de primera Pero no podía Ya la va reventando Antunes Juega para el control Facido de Arbun Papaleo Ahí le dice Vamos para adelante Mete el pelotazo largo Buscaba y ganaba Bien Con el frentazo Facundo Rodríguez Le queda Pelota con Landriel Va Leonardo Va Leo Landriel 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 La materia es impenetrable Leo Pierde los colegiales La sacó Rodríguez Está mano a mano En la primera Nacional Pelota ahora sí Para que busque Intente bajarla Gabriel Navarro Lo comieron a Navarro Tiene que salir bien Facundo Rodríguez Dando una mano Juega hacia el costado Pelota la pelota Al lado de los perdedores No hiciste Abrico No hiciste Tu infancia A la vez ¿A qué miraba? Los supersónicos Miraba Está la hinchada Hasta Están como ¿A dónde están? Ahí en una pared En el alambrado En el alambrado Están en el alambrado Tremendo Tremendo Eso habla De que está llena Repleta la cancha Reclamaban falta Sobre el jugador Abre la pelota Ahora sí Sobre el otro sector Para que se venga Ya pasó Garrido Se la va a tirar Justamente a Garrido Se equivocaba En esta Viene para que cubra Bien Facundo Rodríguez Saca Facundo Rodríguez Y que la pelota se pierda Quiere el país La verdad Un jugador Destacado para la categoría Se viene el centro Al primer palo Sacaba Pantaleón Y le queda Remate Ahora sí Que venía para Rodríguez Volaba el arquero Me parece que te quedas corta Mariana Pero bueno Hay bonus track Fue el segundo Randazzo Le había convertido Anteriormente a Chacarita Ya en este torneo Va Rodríguez Centro de Rodríguez Venía para Colazo Rodríguez Pelota atrás Se acomoda Con estos jugadores rápidos Como son Esteban Obregón Y Gaby Navarro Totalmente Estaban jugando bien Los dos Estaban entendiendo De manera Los dos que más entendían Y ahí llegaban Los contragolpes rápidos Que tenía Guillermo Brown Facundo Rodríguez Metiendo pelotazo largo Buscándolo con Lazo Va a llegar el huevo No El arquero Salta con Lazo Y están levantando Rodrigo González La pelota en el área Para Sergio Que no pudo recibir Ataca Facundo Rodríguez Tocase adentro Con Obregón Que estaba en posición adelantada Hasta todo 17 en la visita Juan Cruz Villagra El hermano de Brian Fernández Tiene el apellido De la madre Pero Familiar Pero es el que molestó El que estuvo ahí Y también buenos primeros minutos De Fernández Que va otra vez Que ahí va en el área Fernández llega al fondo Mete el centro atrás Hay un rebote La pelota que le quedaba Rezo Pérez No podía El Pampu Cortando bien Montenegro Número 5 Le queda contragolpe Al conjunto De Tristán Suárez Quería Número 11 Brambillo No podía Mete con todo Brambillo Clasifican hasta el puesto 13 Al reducido Uno de ellos es justamente Guillermo Brown de Madre Sería un rival directo Porque tiene 27 puntos Está en el puesto 11 Estaban esperando los de primera Colman Se viene Colman Mancinelli Lucha Ganó Bonetto Va Bonetto Lo puede liquidar Bonetto 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 Acación no pasó nada Nada con eso Rueda que la para Buscando justamente Pedía a Bolívar Estaba solito Le llegó la marca de Cianpichetti Quiere aquí Justamente Nicolás Cerveto Le quedan 7 fechas A Instituto Por ejemplo Le quedan 7 partidos 21 partidos O sea son Son 4 partidos Pero prefiere El bolloso frontal Buscándolo a Denning Saltegana Rodríguez Entre tantos Otros equipos ¿Se acuerdan Todos los equipos Que jugó Perafán? Crosta Algunos se va a acordar La mayoría San Carlos Dublajai Agropecuario Defendido por El flaco Perafán Vamos con los suplentes Parece que ya está bien Chicolini Parece que se recuperó rápido Bueno tenemos los suplentes A la valla de Guillermo Brown De Puerto Madre Dice que el gol Claramente Rodríguez Dice que el gol Sigue 1 de la Dice que el gol Dice que el gol Dice que el gol José